¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía. Aquí estamos junto a ustedes después entre un fin de semana largo y una semana que comienza con Apagón, Adrián. Exactamente, tal cual. Muy, pero muy buenas tardes. Sí, ya estamos. Obviamente las buenas tardes también para ustedes. Estamos con este flash en vivo a través de la televisión pública Foguina. Exactamente. Nos sorprendimos todos. Hoy a la mañana, algunos teníamos luz. No entendíamos cuando estábamos empezando a mensajearnos, llegábamos con los chicos al colegio y nos decían, no, no hay luz. ¿Cómo? Bueno, por supuesto, algo sucedió y nosotros estamos en comunicación. Primero, antes de hablar con el, justamente, director de la, directamente, de Energía. De la directora de Provincial de Energía. De la directora de Provincial de Energía. Vamos a ver, vamos a ver cómo está el clima. Todos queremos saber qué pasó y si esto se va a volver a repetir. Y estamos viendo, entre otras cosas, una hermosa nevadita que cayó. Hoy a la mañana, importante, ya los vidrios muy escarchados. Tenemos que empezar a salir con tiempo, a poner el auto en marcha. Me gustó esa sugerencia. Sí, yo salí. Atente, esos 10 minutos antes, no es lo mismo que en pleno verano. Y uno sale, se sube al auto y salió. Y arranca, no, no. Y ahora está empezando a descongelar. Hoy temprano estaba peor, era el espanto mismo. Pero bueno, a ver. Y uno que venía de dormir tantos días. A ver. Este, bueno. Miriam, a ver. 3 de abril, jornada de vigilia. Espectacular. Una noche. No, una noche hermosa. Nos dio el changüe. Nos dio el changüe. Nos dio el changüe. Ahora, la parte cómica. Y la gente me lo decía en el acto oficial. Sí. Decía, vos dijiste que iba a estar con lluvia el día del acto. Sí, les decía yo. Chorreaba agua. Bájalo en el agüero, vio. No, no, pero para que me fui de veranito, porque el día estaba hermoso. La vigilia había estado hermosa. Dije, bueno. Y de repente empezó a llover. Así que chorreando agua. Pero la verdad, fue todo tan emocionante. Fue un fin de semana entre Pascua, vigilia, el acto. Alejandro Lerner, la verdad, maravilloso. Material que tenemos, obviamente, para compartir aquí a través de la televisión pública FOI. Exactamente. Y ahora sí, le vamos a dar las buenas tardes. A Alejandro Reesma, presidente de la Dirección de Energía. Bueno, Alejandro, nos sorprendió este apagón. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, sorprendió a las 5 de la mañana. Tuvimos una falla en la Rojo y salió del servicio. Y ahí estuvimos recién, mirá, te voy a dar la premisa. Recién se acaba de prender la Rojo y la hay que esperar que cargue. Y después ya habilitar los sectores que estaban faltando, dar la electricidad. Bien. ¿Se sabe por qué salió de servicio la turbina? Bueno, sistema de control. Igualmente, más tarde voy a tener el informe técnico. Queda todo registrado cuando sale el equipo de funcionamiento. Queda registrado, así que una vez que esté todo restablecido, ahí veremos bien cuál fue realmente la falla. Pero hasta ahora sabemos que es un sistema de control. El problema que teníamos es que al no tener equipamiento como para suplantar la capacidad que genera la Rolls Royce, hizo que por ahí tuvieron algunos sectores. Primero con el corte, se tuvo más la mitad la ciudad cortada, sin luz. Después se prendieron un cemento de equipos chicos. Pero no nos alcanza para cubrir toda la ciudad. Por eso había algunos sectores que estaban sin electricidad todavía. En este momento justamente es eso, ¿no? Hay sectores en la ciudad de Alejandro que no tienen energía eléctrica. En unos media horita más van a estar, recordemos que ya van a estar todos restablecidos, la ciudad completa. Ahora está en funcionamiento, están esperando que cargue. Una vez que carga la turbina, recién ahí se empiezan a habilitar las líneas de energía que llegan a los centros de distribución y de ahí llegan a los domicilios. Así que estamos trabajando para que media hora mitad más tengamos eléctricidad en toda la ciudad y esté funcionando completamente. Alejandro, ¿va a haber cortes durante la tarde o una vez que se restablezca totalmente y ya está? Mira, si no tiene otra falla, estamos bien, no va a haber problema. El problema es que si tiene que salir de vuelta de funcionamiento, volveríamos de vuelta a tener que algunos sectores no dar electricidad hasta que se pueda solucionar. Pensamos que no. Esperemos que ya una vez que esté en funcionamiento se mantenga en ese nivel y no tengamos ninguna... No sé si tenga que volver a cortar, pero hasta ahora esperemos que funcione. Alejandro, vos bien lo decías recién que no había otra forma de resolverlo rápidamente este tema, ¿no? Porque no hay algo para suplantar la turbina del Rolls Royce y tuvieron que utilizar equipos más chicos. ¿Hay alguna otra forma justamente de poder resolverlo rápidamente? No sé, digo, a través de alguna otra compra, alguna otra... Mira, nosotros estamos tramitando un pedido de recesión en la criatura para poder comprar la usina de su vida, que es la que estábamos alquilando. Al caerse a bajar los montos del convenio de Nación, la empresa dice que no alcanzan a cubrir los costos operativos, así que se retiran. O bien, o bien nos dieron la posibilidad de comprar, eso es lo que estamos hablando con la legiatura que nos acompaña para poder adquirir esos 15 megas y esa forma de tener tranquilidad hasta que podamos adquirir una turbina nueva, que nos vaya un tiempo más largo. Si nosotros no logramos tener esa autorización, estaríamos complicados como hoy cuando se salga el Rolls Royce. O sea, al salirse la Rolls Royce, que tiene 27 megas, no alcanzamos con las demás máquinas a cubrir esos 27 megas. Normalmente lo que estamos usando ahora es con el tema de que está bajando la temperatura, que la mañana está fresquito, ustedes lo pueden ver, y durante el día hay días que está fresco y días que no, pero más o menos estamos en 38 megas. O sea que estamos usando dos máquinas más chicas, además de la Rolls Royce, entonces cuando sale la Rolls Royce, el resto del parque que nos queda no alcanza a cubrir la capacidad de la Rolls Royce. Y eso genera que tenemos que cortar distintos sectores como para mantener hasta donde podemos llegar a dar energía. También teniendo en cuenta que ahí, por ejemplo, Vinicius no la pudimos evitar para que trabaje hoy al 100%, o sea que también estamos complicados en lo que son los trabajos de las empresas privadas que generan trabajo en la ciudad. Así que esperemos poder evacuar todas las dudas con los ciudadanos de esta semana, que vamos a estar llevando todo el informe que nos pidieron, y que nos puedan acompañar para que por lo menos la ciudad se mantenga tranquila hasta que podamos tramitar la computadora nueva, que nos va a llevar un tiempo, un año y medio o dos para tenerla instalada. Alejandro, bueno, esa era la pregunta. Ya después obviamente de este apagón, me imagino que se pautoran reuniones inmediatas con la legislatura para explicar la necesidad de urgencia de la compra. Una vez que está comprada, ¿me estás diciendo que hasta instalarla tarda un año y medio? No, una nueva. Una nueva. Nosotros lo que necesitamos es adquirir Zulier para mantener lo que hoy tenemos, y las proyecciones de un par de años que tenemos. Que esto lo proveía una empresa... Mantendríamos eso, o sea, no solucionamos la solución definitiva, estaríamos manteniendo lo que hoy tenemos. Sí. Que si mañana se nos corta el rol, podemos habilitar a otra máquina y no tendríamos este problema de los cortes programados. Bien. Además de eso, estamos trabajando con el Ministro de Economía y con Nación, de la posibilidad de conseguir financiamiento para comprar una turbina nueva, que eso no va a llevar un tiempo, porque por más que consigamos hoy todo el circuito, consigamos los fondos de demás, una vez que se llama licitación, casi todas las empresas te hablan entre ocho y nueve meses para entregártela. Claro. De ahí hacer toda la interacción de obra civil, todo lo que es la conexión, la planta de gas que no tenemos, que hay que poner una planta de gas nueva. Claro. Además, la última usina que se compró, que fue la última turina que se compró, fue el año pasado, de 5 megas, hoy está instalada en la planta de gas de Zulí, porque la planta de gas que tiene la agresión provincial no tiene esa capacidad para instalarlo, o sea que si mañana también se lleva en la planta de gas, nos quedamos con 5 megas menos. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo hoy a la legislatura es que nos acompañe, de que la gente, que los vecinos tengamos luz, que la gente pueda seguir trabajando, porque también conlleva que los hoteles tengan luz, que todo lo que está en la ciudad turística, más todas las fábricas que tenemos en la ciudad, puedan tener electricidad y se puedan mantener los fuentes de trabajo. Mientras tanto, tramitamos con el Ministro de Economía y Nación la compra natural nueva, que nos va a llevar un tiempo mucho más considerable a la consulta que hoy tenemos. Hoy, adquiriendo Zulí, lo único que estamos logrando es mantener lo que tenemos. Bien. O sea, no hay que ir a la solución definitiva. Y este Zulí sería, se puede solucionar en forma inmediata, y con esto se puede trabajar tranquilamente, mientras se va procesando el pedido de esta compra, el lugar... Exactamente. Ah, ok. Perfecto. Ya hoy... Teníamos la solución de hoy, mantener lo que está, mientras nos da tiempo la posibilidad de gestionar la compra nueva. Bien. Ya hoy se comunicaron desde la dirección provincial con los legisladores para solicitar una reunión inmediata. No, no, no. No, nosotros, mira, recién vengo de la usina, recién estuvimos tratando de ver cómo lo solucionamos, seguro que en el transcurso de la semana, más allá del corte de hoy, nosotros tenemos que seguir los procesos. O sea, esta semana vamos a estar hablando con ellos, llevando la documentación que nos pidieron en la última sesión, así que completando la documentación para que ellos tengan toda la documentación a mano, tengan todos los informes técnicos, todo lo que necesiten para ellos tomar la decisión, y mientras tanto buscaremos la forma de que no se nos caigan los equipos, o no se vuelva a salir, por ejemplo, la rueda de funcionamiento, y no tenemos que volver a los cortes programados. Bien. El trabajo con la legislatura, vamos a hacerlo como corresponde, así que estaremos esta semana recorriendo la legislatura para ir mostrándoles toda la información que yo necesitaba. Es importante entonces decirle a la comunidad, informarle que se está trabajando para poner en funcionamiento la turbina, en caso de que esté todo bien, no habría más cortes. No, no, así que diríamos que si se llegara hoy, si hay una fulgada de motor hoy, bien, funciona bien, no habría cortes. El problema es que acá no hubo inversión desde el 2006, que se viene diciendo, la última compra que se hizo fue la Roroi en el 2001. En el 2006, según los antecedentes que están los expedientes en la decisión potencial de energía, ya se hablaba de que necesitaban alrededor de 20 megas, mientras en esa época se estaba hablando del interconectado provincial o la compra de una turbina más grande. Ahí aparece el delivery, el sistema delivery a los dos años. Ya en el 2006 decían que en el 2010 vamos a estar re complicadísimos, estamos en el 2018. Nosotros, desde que asumimos la gestión, ya compramos una máquina de 5 megas y estamos tratando de encontrar la solución a algo que no se ha solucionado hace más de 11 años. Entonces, nosotros decimos, hemos hecho todas las evaluaciones, toda la documentación de decir, bueno, compramos un subyerno, garantizamos la tranquilidad en la ciudad y tramitamos la truena nueva que le hace falta el crecimiento de la ciudad en los próximos 10 años. Entonces, acá lo que faltó fue una inversión que no se hizo en los últimos 10 años, 10 barra 11 años, y nosotros estamos buscando la solución para que tengamos en la ciudad, podamos tener la electricidad, que en muchos casos es calefacción, es agua, es agua. Claro, exacto. Caldera, o sea. La mayoría de caldera. Además, yo me acordaba, hoy me estaba pensando, en mi casa tuve que poner caldera más abajo, porque me acordé que en una época que se veían tantos cortes rotativos, no calefaccionaba la casa, que tuve que poner en la planta baja calefactores de gas. Ahora me acordé por qué lo había hecho. En cambio, después hubo un tiempo en que no hubo cortes, y esperemos que no pase, pero nosotros queremos garantizar que toda la gente tenga electricidad. Absolutamente. Además que tenemos gente que quiere invertir en poner computación, en el sistema de electricidad, o sea, realizar una fábrica, todo lleva de... Más tecnológica. Turística, así que tenemos, además que tenemos que cuidar la fuente de laburo que tenemos, que es la fuente de ingreso que tenemos en Ushuaia, sobre todo, que es turística, donde están todos los hoteles, donde también viene la gente ya con las reservas, y si no tenemos calefacción en los hoteles, no tenemos nunca, no tenemos un problema en cuanto a la cuestión de ingreso en la provincia, ¿no? O sea, complica tanto al vecino común, a todos nosotros, como complica también el desarrollo de la ciudad. Por eso hay que, ya que no hubo tanto tiempo e interés sin invertir o preocuparse por dar la solución, nosotros nos estamos ocupando y preocupando y buscando soluciones de qué manera podemos garantizar lo que tenemos y poder crecer en la cuestión energética en la ciudad. Alejandro, hablabas recién de las conversaciones que están manteniendo con el Ministro de Economía de Nación. Hablamos de una inversión, de una posible compra de turbina, ¿de cuánto? No, mirá, ahí tenés que calcular arriba de 30 millones. No podría decirte lo exacto porque tenés que... Hay que hablar del tema de lo que saldría en una turbina de 33 megas o 40 megas. En base hay que ver bien que lo que nos pone, podemos llegar a conseguir en cuanto a autorización y después todo lo que es el tema de instalación. Claro. Después está el funcionamiento de la máquina. O sea, estamos hablando de una inversión muy grande que hay que buscar... Que está el Ministro Labroca buscando con relación de qué programa lo podemos encontrar y en qué manera se puede llegar a financiar. Pero independientemente de eso, vos pensás que si yo saco la licitación hoy, una turbina, todas las empresas te van a decir que hemos estado elevando precios y lo demás, te van a decir entre 8 y 9 meses para recién mandarte la... Sí, mínimo, por supuesto, claro. Ya no se fabrican en la Argentina, ya no se fabrican fuera del país. Y aparte de eso, tenés que hacer todo un sistema de selda, todo un sistema de hora civil, hay que hacer una planta de gas nueva. O sea, tiene todo un proceso que nos va a llevar un tiempo y bueno, lo tenemos al Ministro de Economía Nuestro de la provincia haciendo toda la gestión de la Nación para ver de qué manera en el tiempo podemos tener una solución ya un poco más definitiva por unos cuantos años más, ¿no? Esto es importante, digo, remarcar que no solamente en este Ejecutivo se están preocupando, sino que se están ocupando del tema. Exactamente. Estamos preocupados, pero nos estamos ocupando. Por eso, desde el 2001 que se compró el Roroy, recién el año pasado se compró en el gobierno nuestro una turbina de 5 megas y ahora estamos tratando de ver que nos acompaña de Ejecutura y nos acompaña a comprar otros 15 megas que vienen a ser los de Zulier, más la planta de gas, planta de gas hoy, y a la vez trabajar en una futura inversión que necesitamos en la ciudad de una nueva turbina. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás muy ocupado, pero te agradecemos la deferencia de comunicarte con nosotros y contarnos y aclararnos realmente qué fue lo que pasó y qué es lo que se necesita y qué se está haciendo. Así que, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo, eligencia. Gracias, Alejandro. Muy bien, hablábamos con el presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alejandro Ledesma, y que nos contaba, nos relataba qué es lo que pasó. Porque, como decía Miriam, nos levantamos, algunos tuvimos luz, entonces salimos así muy cómodos por la vida y en la vida nos encontramos con que semáforos no funcionaban, con que había algo que estaba distinto, ¿no? ¿Qué pasó, Adama? A horas tempranas de la mañana. La mayoría salió con los chicos al jardín, a la guardería, al colegio y otra vez a casa. Así que, bueno, se está todo normalizando, tenemos más información que estamos procesando para compartir con ustedes a través de flashes informativos, por supuesto, como siempre, en TVP Noticias y a través de la pantalla de la Televisión Pública Fueina. ¿Nos encontramos en un rato? Por supuesto. ¡Suscríbete al canal!